El subsecretario de Sustentabilidad en el gobierno de Baja California Sur, Andrés de los Ríos, confirmó que siguen trabajando con los grupos de la sociedad civil en la elaboración de una norma técnica ecológica para identificar que se prohíbe y que no con la ley desplastifícate. La importancia de la norma es para diferenciar claramente qué es y qué no es una bolsa, un popote o un empaque de unicel sujeto de la restricción en la ley. ¿Por qué es importante? Porque hoy vemos que llegan muchas opciones al mercado que nos dicen que es biodegradable o que es composteable algún elemento y pues no necesariamente lo es porque no hay un método de prueba que identifique que esas cualidades de ese producto verdaderamente no dañan al medio ambiente. Es para eso la norma. Pero en tanto, ya en los reglamentos municipales, como repito el caso de Loreto, ya establece que las bolsas que conocemos todos como de polietileno, pues esas ya están fuera de la circulación en el municipio y es una actividad que depende del ayuntamiento la manera en la que lo va a regular y lo va a hacer cada vez más estricto para que podamos tener mares llenos de peces y no de plástico. Expuso que este documento lo han demorado debido a que lo siguen enriqueciendo y están trabajando en consenso con organizaciones, la academia y de manera muy particular con quienes van a ser sujetos del cumplimiento de esta norma como las cámaras empresariales y los distribuidores de los productos. Hay una pequeña diferencia en cuanto a los instrumentos de política pública para instrumentar las restricciones del plástico. La primera que se deriva todo, que es la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur, mandata que se hagan dos cosas extras de instrumentos de política pública. Uno, los reglamentos municipales para aplicar las disposiciones que vienen en la ley y otra, una norma técnica ecológica que le toca al gobierno del Estado para identificar precisamente qué es y qué no es una bolsa de plástico, qué es y qué no es un popote, qué es y qué no es un envase de unicel, con base en pruebas y métodos que se pueda identificar claramente la composición química de los elementos de estos productos. Señaló que el espíritu de la Ley Ecológica Ambiental y lo que busca el gobierno de Baja California Sur es menos contaminación, es decir, que no haya sustitución de artículos, sino que los subcalifornianos cambien sus hábitos y dejen de utilizar elementos que puedan prescindir de ellos y si hay algo que no se pueda sustituir, que se utilicen materiales que no dañen el medio ambiente. Con imágenes de Bismarck Moirón para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.